En esta usina, que es una bella casa, que está reciclada, vamos a presentar un libro que es de 30 años de pintora, escultora y restauradora de arte, que soy yo. Y van a estar colgadas algunas obras que están justamente en el libro, puestas. Hace varios años que tenía yo ese pensamiento de decir, bueno, ¿alguna vez se me dará algo del libro? Bueno, en estos momentos se me dio con mucha alegría. Primero se presentó en la ciudad de Buenos Aires, en el Borges. El texto fue escrito por Julio Sampolik, que es curador, y el diseño fue hecho por Marcelino Barrao. ¿De qué se trata este libro? Y el libro se trata parte de mi vida, con todos los años que he estado exponiendo en distintos lugares. Expuse en Florencia la Forteza de Basso tres años, estuve exponiendo en el Louvre, en París. En Buenos Aires estoy casi mes por medio siempre, mucho en el Borges, en distintas galerías. En realidad soy escultora también, hago vaciado en cemento. Tengo una trayectoria bastante grande, entonces a pesar de eso, bueno, se ofrecieron estos críticos de arte de escribirme el libro. Bueno, la están montando ahora y hasta cuándo se podrá disfrutar en Villa María. Creo, creo, esta noche es la inauguración, que están todos invitados. Va a haber una charla de arte justamente por el que escribió el texto del libro, que es Julio. Luego pasa unos días positivos, me va a hacer preguntas, va a cantar una nieta mía unas canciones, Jazz Gagliardi, y bueno, después va a haber un brinde con champán. Este va a estar creo que un mes, me dijeron las chicas, acá la directora, que es María Laura Gili. Bueno, esta noche entonces...